¿Descarta que pudiera convertirse, por ejemplo, en un futuro entestigo colaborador o protegido en Estados Unidos? Lo podría ser. ¿Sería bueno? Sería bueno que hablen. Independientemente si le rebajan la pena, ayudaría mucho al país. Para que nunca, jamás, vuelvan a repetirse esas cosas. Que aporten pruebas y que además ayuden en la purificación de la vida pública del país. Como seres humanos, que pueda decir, pido perdón por lo que hice, pero no fui solo. No actúe solo y ayuda también mucho a que se acabe lo de los chivos expiatorios. Que no lo agarren como chivo expiatorio. Y que diga todo. Desde el CISEN. ¿Quién le dio la orden de ir a buscar al segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio? ¿Cómo fue ascendiendo? ¿Cómo fue ascendiendo? Con Cedillo. Con Fox. ¿Cómo llegó con Calderón? Y sus cómplices. Porque todavía después de estar con Calderón, siguió con sus relaciones y haciendo negocios, vendiendo equipos. Sería muy bueno para el país, para limpiar a México de corrupción. Porque eso es lo que más ha dañado al país. Nada ha dañado más a México que la corrupción política. La deshonestidad de los gobernantes. Bien, Presidenta.